Hey que pasa amigos de youtube, como estan? yo soy Kavisler22007 amigos Estamos en un nuevo video mas, estamos en el tercer capitulo de Rooks Ok, ya llego otra vez Rooks, lo tenemos hoy 26 de abril, perdón Y bueno amigos, pues vamos a leer lo que tiene, creo que es lo mismo Hola, tengo artículos sabrosos, me pasaba a verte hola ahorita Con sombreros modernos, artículos sabrosos y cosas brillantes Estaremos escondidos y nos encantaría, nos vemos ahí, allí Vamos a ver que tenemos, casa del jefe, apisonador, apisona flor terrorífico Osea tenemos la calabaza amigos, esta muy bien porque yo no había visto eso No lo había jugado, esta muy bien Buenos días zombie, la primavera llego y la calabaza del discordia del patio Y la de la perdición aparecerá fuera de la temporada Lo, 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 impide que la flor terrorífica prime sobre tus mejores trucos y cubos de caramelos Nos vemos en el ayuntamiento En el ministerio del misterio Ok amigos, bueno es todo lo que tenemos Tenemos aparte, eh, tenemos aparte esta cosa como se llama No me acuerdo muy bien Ah, el, héroe destacado Pero primero vamos con Rooks Vamos con Rooks, ojale traiga alguna habilidad o algo Quien sabe que traiga, amigos Ojale traiga algo bueno, no se Eh, déjame matar este zombie Eh, lo maté, bueno vamos a ver que trae Vamos a ver que trae, vamos a ver que trae Bueno pues aquí lo tenemos amigos Ojale traiga algo bueno, la verdad Es lo que espero Wow, se viene Papu Eh, no se si le doy Es que, es que, es que Es que, es que no se nota nada bueno Bueno vamos a darle como quiera Para eso lo esperas Esperando Esperando respuesta, recuperando datos Bueno esto es para que no lo den a repetido Mi tiene esta bien, dice este bueno Ese ya lo habíamos leído hace mucho Una legendaria Wow ¿Es en serio? Ay, vaya mierda Escáner La pieza de rosa no la voy a comprar Claro que no Prefiero los sobres 300 mil Gato R RGB Jaula de cerebros Bueno esto ya la tengo normal Pues vaya mierda Amigos En serio El Scarlet la voy a comprar Porque es clásico Los clásicos no te salen mucho Eh, propiedad La tenemos La jaula de cerebros también Porque es infinita Y la verdad no voy a gastar dinero En esta cosa Es una basura De verdad Por no decirle otra palabra Lo que sigue Cinta de farolas de gelatina Gatos RGB Y pegatina de negro rosa Que es la varita Que es la varita No, y aparte no Esta vez si no me sorprendió Amigos Pero pues Nada, que lo vamos a hacer Bueno amigos Yo me despido Aquí Espero que les haya gustado Su video Y nada más Que si me despido Y chao Lleol 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 Trabajo Lleol Lleol Lleol